Es hora de hacer crecer tu negocio y tener una identidad en el mundo del internet. Gente de todo el mundo puede visitarte a través de internet, ver lo que ofreces y comprarlo. Tener tu página web es como inaugurarte a escala internacional. Con ella puedes abrir tu tienda o catálogo online, que permite a visitantes mirar tus productos y servicios. Es un recurso para informar y atraer clientes potenciales, para que lleguen a tu negocio o te contacten. Una página web podrá ampliar tu negocio y tenerla produciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.